Las manos de mi madre Madre sabe que ocurre por las mañanas Cuando amas a la vida Cuando nos levanta la esperanza Las manos de mi madre Llegan al patio de este terreno Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan Juntos a tus pájaros Juntos a tus pájaros que aman la vida Y la construyen con los trabajos Es parte de la leña, harina y varón Tu cotidiana se vuelve mágico Se vuelve mágico Las manos de mi madre Debe refreser tan cielo abierto Un recuerdo llorado Trapos calientes en los inviernos Ellas se gritan cálidas Mobres y cenas Limpias de todo Cómo serán las manos De la que las mueve Gracias al odio Las manos de mi madre Llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan Juntos a tus pájaros Juntos a tus pájaros que aman la vida Y la construyen con los trabajos A la tierra de la leña y el paro Lo cotidiano se vuelve mágico Juntos a tus pájaros Se vuelve mágico Juntos a tus pájaros 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 Juntos a tus pájaros